Cuidados adicionales del pasto. Además del riego y la poda, existen otros cuidados importantes para que tu pasto se mantenga sano y verde. El verticorte consiste en disminuir el volumen del pasto. Debe hacerse por lo menos dos veces al año. Para ello, usa una verticortadora, que es una máquina similar a la podadora. Tiene cuchillas rectas que crean cortes en la superficie del suelo, los cuales permiten una mayor penetración de los nutrientes. La aireación consiste en hacer hoyos o remover partes pequeñas con una máquina aireadora o con un trinche. Se realiza una vez al año. Para llevarla a cabo, con el trinche, haz varias perforaciones en el pasto, manteniendo una distancia de 30 centímetros entre cada grupo. Realízalo en toda la superficie. Si lo haces con máquina, no pases dos veces sobre la misma línea. Si el cliente prefiere que no se vean los hoyos, cúbrelos con limo, arena o tabaco. Control de mala hierba Junto al pasto, suele crecer hierba que no sembraste, conocida como mala hierba. Debes retirarla porque consumen los nutrientes que el pasto necesita, provocando que cambie su tonalidad. Para realizar un control efectivo, porta tu equipo de protección. Arranca la hierba con las manos. Verifica que hayas quitado toda, pues si queda alguna, podría crecer otra vez muy rápido. Si esto sucede, córtala al ras y aplica herbicida en el lugar que estaba. Si persiste, repite el paso anterior hasta que muera. Al sembrar o trasplantar pasto, es necesario que le des los cuidados necesarios. Así previenes enfermedades o plagas. Su salud depende del cuidado que tú le des. Su salud depende del cuidado. Su salud complemento. Su salud depende del cuidado. Gracias.